¡Qué sabroso el pimpombo! ¡Sí, señor! ¡Cocinado con harina! ¡Oh, no! ¡Qué sabroso el pimpombo! ¡Sí, señor! ¡Cocinado con harina! ¡Oh, no! ¡Qué sabroso el pimpombo! 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 Señor es lo que le pasa Con los joyos de hoy en día Señor es lo que le pasa Con los joyos de hoy en día Que retomar quimbo Sin quitarle tenes vida Pero que quimbo, quimbo, quimbo Sabroso Quimbo, 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 quimbo 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 Pero ni de alta gracia no quiero más golesa Tampoco, caribaran, narayunca, nega Tampoco, caribaran, narayunca, nega Papas fritas y salsas de comate Tampoco, caribaran, narayunca, nega Tampoco, caribaran, narayunca, nega Te miraré un buen poquito de salvagoria Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video